Vos viviendo esa situación de transición de alguna manera, te puso en una situación de que para Manu vos estabas allá arriba. Y en una imagen que también es muy elocuente, Manu Ginobili le hace reverencia al Colchini, al capitán en la cancha. También es signo de agradecimiento. Sí, tengo una buenísima relación con Manu y con todos los chicos de esa selección. Y bueno, el hecho de que con Manu compartí esa situación en el que se fue a Medio Calabria y después vino el equipo donde estaba cuando yo, que era el equipo de Bologna. Pero eso fue años después. Así que con Manu dividimos habitación, dividimos equipo, dividimos equipos del pasado. Así que tenemos una relación muy linda también por eso. Y bueno, hermanos de camiseta, decía Juan Guarochini, que es el autor de la frase para definir a la generación dorada. Y el camino de alguna manera empieza en el premio mundial del 2001 en Neuquén, tal vez antes. 2001, este grupo de jugadores que después se sube al podio olímpico en el 2004, empieza a estar en una magia muy especial. ¿Por qué? Porque esa generación nació con ustedes, todos juntos, todos amigos, sentados en una cancha y de ahí no se pararon nunca más. Sigieron este camino, todos supieron sufrir, todos supieron aceptar que muchas veces les querían anunciar a cosas ya desde chiquitos. Y eso los llevó a ser ya adultos y poder ser el equipo que fue desde Neuquén hasta los Juegos Olímpicos. Llegó el mundial en el 2002 en Indianápolis. Argentina pierde la final. Hugo Sponocini es protagonista, tal vez víctima y un desgurrojo. No siempre se gana. Hay que aceptar también que se pierda. Claro, Argentina termina perdiendo la final con algún fallo arbitral, polémico. Pero de alguna manera, quizás esa derrota, y esto es importante, perder una final, ¿significó el impulso para ser mejores en el torneo siguiente? Sí, yo creo que esa derrota llega en un momento importante del camino de la generación. Nos enfrentamos a un equipo, en ese momento era Yugoslavia en la final, que era muy bueno, con mucho más experiencia que nosotros. Supieron cerrar un juego, supieron hacer cosas que en esos momentos nosotros no, a las cuales no encontrábamos respuesta. Así que, bueno, merecieron, nosotros perdimos. Y eso alimentó las ganas de seguir escribiendo páginas de historia en el básquet, páginas de gloria. Y creo que esa fue la fuerza de ese equipo. Y otra cuestión que a veces se puede flaquear ante un primer inconveniente, y en tu caso casi te quedás afuera de Atenas 2004. ¿Cómo estabas para afrontar ese juego olímpico? Porque además era un juego olímpico que ya estabas deseando desde años anteriores. Exacto, bueno, tendríamos que hablar de una persona nombra para mí en estos momentos, que me dejó muchos años fuera de la selección, por un capricho de un pelo no cortado, y bueno, ahora no hablamos de eso. Digamos que después del mundial yo renuncio a la selección, yo creo que era mi momento de renunciar, dos años después llegaban los Juegos Olímpicos, y el equipo entero me convenció, me llamaron, el gobierno indiano viajó a Italia para hablar conmigo y decirme, no es momento de retirarse, los chicos, los mismos compañeros, me siguieron convenciendo por dos años para poderme retirar con ellos, o que yo me retirara después de los Juegos Olímpicos, y menos mal que los escuché, menos mal. Si no te hubieras quedado afuera del logro más importante... Bueno, pero los hubiera aplaudido afuera. Como compañero, por supuesto, en esa unión tan especial de ese grupo, y fue el cierre soñado y deseado y merecido para vos, después de tantos años de esfuerzo. Bueno, sí, sería un hipócrita si hoy dijera, no, no, no hay que pensar en ganar, yo creo que ganar es importante, hay que aprender a perder, yo creo que aprender a perder, te ayuda después a generar y ganar cosas importantes. Claro que fuimos a los Juegos Olímpicos, sabiendo que los Estados Unidos dominaron, están dominando desde Barcelona, desde Barcelona 92 hasta el 2004 y después siguiendo. Así que, bueno, terminar mi carrera con la selección argentina, ganando un oro olímpico, creo que sí, es el broche soñado, es el final soñado. Y lo que es increíble que 20 años después, todos juntos se instruyeron hace una semana, juntos por primera vez, ¿qué sentiste con ese reconocimiento en el Parque Roca? Y si de alguna manera también, cuando te cierra un ciclo para vos, y te caen algunas fichas de lo que se vivió en Buenos Aires, de lo que es ver para vos en Argentina, lo que la gente quiere a la generación dorada, 20 años de comercio. Exacto, fue impresionante, fue muy profundo, fue muy emocionante, fue un abrazo al alma, como dijo Rubén Mañano, ese equipo no se volvió a reunir nunca, los dos se nos quedaron nunca juntos en una cancha, y tampoco afuera festejando. Así que, 20 años después, tenemos el lujo de poder estar adelante de la gente, diciendo, bueno, queremos que nos brinda reconocido lo que hicimos 20 años ya atrás. Fue increíble ver ese estadio lleno, y fue increíble verlos con la camiseta de nuevo, fue increíble verlos todos parados, porque de 20 años después, puede pasar de todo. Así que fue una emoción increíble, fue una fiesta que no voy a olvidar nunca más. ¿Y te diste el lujo de jugar con tu hijo en la cancha, dentro de la cancha, compartiendo la misma camiseta? Bueno, Oliver hoy tiene 21 años, y lo sigo, hoy lo sigo al Vázquez, más o menos como usted, lo llevaba a hacer entrenamiento, y el sábado pasado, se dio el lujo, de poder pisar en la cancha, y poder jugar, en un partido de una selección argentina, adelante de 18 mil personas. Esto, esto para él fue, fue emocionante, lo digo, como dije antes, no se queden, con la imagen esa, del, del, del triunfo. Todas esas personas, no, sacando a Oliver, porque Oliver no, es como ustedes, no nacieron con la camiseta, de los, de los, de los alberos tours, o, o la camiseta de la kinder, o con camisetas importantes, y, y arrancaron, ya de cien para arriba, ¿no? Todos arrancaron de cero, como ustedes, sufriendo, compartiendo, renunciando, para después divertirse, y ganar, y ganar partidos más adelante. Es un lujo tener a, con el Chini, charlando con nosotros acá, además en su casa, pero también es una linda oportunidad, para que ustedes le hagan preguntas, que mejor que aprovechar, a Hugo, que está acá de impuesto, para aquel que se anime, para tomar el micrófono, y preguntarle, cara a cara, a Hugo, el Chini, ¿quién se anime? Allá hay una mano, levantada, ahí prendemos las luces, apagamos, se está cocinando, vamos, apagar las luces. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ahí va, ahí va, bien, acá estoy, está ciego, ¿cómo? No, digo, está todo bien. Hola, te quería preguntar, ¿cuál fue tu sentimiento, cuando, ganaste, en la Tena 2004, cuando sabías, que le ganaste al equipo, que llevaba, en el 94, ganando todos, los campeonatos? Muy buena, muy buena, muy buena pregunta. Bueno, sorpresa, antes de todo, porque jugábamos, adelante de un equipo, que como decís vos, dominaba, y hacía, y hacía cosas increíbles, así que, ganar ese partido, para nosotros, fue increíble, una emoción, tremenda, una felicidad, única, y se ve en la cancha, que saltamos todos juntos, como si fuéramos niños, y no éramos más niños. Lo más lindo, también, es que, la generación dorada, no es, un partido ganado, a Estados Unidos, o dos partidos ganados, a Estados Unidos, o una final, y una medalla de oro, sino que fue, una forma de trabajo, que se mantuvo, a través de los años, a partir de ahí, la selección argentina, siguió ese camino, de complicidad, de disciplina, de trabajo, y, trasciende, un torneo, o una medalla. Exacto, exacto, muchas veces, se limita muchísimo, a un logro, si dice, no, bueno, esa medalla, no, no, ese equipo, ese equipo dominó, dominó desde que empezó en Neuquén, y terminó, bueno, muchos, muchos de la generación dorada, siguieron jugando, y siguieron obteniendo resultados, resultados importantes, pero esa generación que ganó, la medalla olímpica, no fue solo eso, justamente, como decimos, preguntas, preguntas, ahí voy, nombre y apellido, colegio, y la... hola, ¿cómo te va? hola, quería preguntarte, yo soy más grande, pero pueden estar más chicos, ¿qué te lleva vos, como atleta, como deportista, de la experiencia, de un tan joven, y salir de la zona de confort, tan joven, tan lejos de tu casa? ¿qué te llama como deportista, que por ahí alguno que está en placa, puede llevar una oportunidad parecida, y por ahí me puede dar un crucero? Gracias. A vos. Bueno, no es fácil, porque uno dice, si yo me voy a 17 años, cruzo el océano, me voy a la otra parte, y sé que voy a estar bien, y todo eso. Lo dije antes, en ese momento fue mucha curiosidad, ¿no? Mucha curiosidad de conocer, o de ver cosas, que hasta ese momento, lo había visto en el libro, o lo había estudiado, y bueno, poder ver eso, realmente, me llevó a decidir, quiero alejarme de mi familia, quiero ir a ver eso, quiero, no quiero estar acobijado, no quiero estar abrazado en mi familia, y que ellos me resuelvan, que me resuelvan todo. Entiendo que cada uno tiene su propio carácter, ¿no? Y a uno, a lo mejor le cuesta menos alejarse de la familia, a uno le cuesta más, pero creo que, el apoyo de mis padres, en ese momento, me ayudó a decidir, y alejarme, porque sé, sabían que estaban ahí, cuando yo, cuando yo lo necesitaba. Creo que, mucho de ese, de ese suceso, pasó, porque mis padres, me empujaron, a alejarme de esa, de esa situación, y ir para donde yo quería ir. ¿Preguntas? Vamos ya. Estaba, estaba más cerca. ¿Verdad? Estaba más cerca. No. Creo las damas. Una pregunta. ¿Vos, ahora, tirarías, igual a loco? Sí, el miedo es no pegarle, ese es el problema. El miedo es no pegarle. Creo que, en estos momentos, vos tirás mejor que yo. así que, preguntas. Nos quedamos, nos quedamos con esa imagen, la tuya, el chiquitito, ahí voy. Pregunta. ¿Cuál fue tu mayor miedo, cuando llegaste a la generación lograda? Linda. ¿Cuál fue, se escuchó, ¿no? ¿Cuál fue mayor miedo? El miedo que tienen todos, el miedo de, de ser, juzgado, el miedo de, el miedo de, pensar, de no estar a la altura de la situación, el miedo de, de seleccionar a alguien. Es normal. Es normal. Sentir las cosquillas en la panza, cuando uno va a jugar, un partido ahí, es normal. ¿Se entiende, amigos? Es normal. Hay gente que dice, no, no, yo no siento nada, mentira, mentira. Todos los profesionales, siempre, yo jugué con gente que iba seis veces al baño, antes de entrar a la cancha. Y estamos hablando de profesionales. Así que, no sientan, o no se preocupen por ese miedo, o por esas dudas. Son normales. Después, cuando la pregunta empieza a rodar, eso, nos olvidamos. Y, consideren que es un juego, y como juego, tiene que quedarse. Es un juego, y hay que divertirse. bien. Pregunta de la gente grande. Sí. ¿Alguno de la gente más grande? ¿sabes de la ayuda? ¿De la más grande? ¿Siguimos con chicos? Estoy de negociado. Estoy de negociado. ¿Estoy solo? Las chicas, una señora. ¿Qué persona? ¿No? Acá. ¿Vos? Hola, no. No es chica, no es chica. No. ¿Dijiste chica? Están así, y, perdón. Te voy a preguntar, cuando llegan, la generación dorada, los juegos, los juegos, los ojos limpios, venían una preparación, y un equipo que tenía, y yo ni si se venía, hay que valorar. Cosas importantes. Sin embargo, entre este teníamos, si no le confían por la zona, pero, grandes equipos, se quedan difíciles. ¿Cómo se prepara a gente para conseguir, para conseguir, y al final, lo habría logrado, lo habría logrado? Bueno, muy buena la pregunta. Muchas veces, uno piensa que, es un rango casual, se pueda, yo estoy hablando, de un nivel alto, estoy hablando, no estoy hablando de formación, estoy hablando de un nivel, de primer equipo, de selección nacional. jamás, jamás en un equipo, vi, más de, dos personas contentas, son diez, son diez que empujan el carro, y dos que manejan, bueno, todo en función, por los dos que manejan, hay mucha, hay mucha táctica, en el básquet, la cancha es pequeña, y los poderes, son grandes, así que, eso va preparado, no es como un baile, y tiene que ser perfecto, por tiempo, y por ejecución. Ok, cuando nosotros, vamos al mundial de Indianápolis, rueda de prensa, hablamos todo, y yo hablo por último, más o menos, me preguntan, me dicen, bueno, qué piensan, qué van a hacer, en el mundial, y yo dije, vamos a volver con una medalla, y todos dicen así, ¿sabés por qué? Lo dije, bueno, estos chicos, yo soy de otra generación, de una generación más grande, siete años, siete años más, o un poquito más también, yo ya había ganado cosas importantes en Europa, y sabía, el DNA que tiene que tener un equipo, las condiciones, o las características que tiene un equipo, que quiere campeonar, que quiere llegar hasta el final, y yo había visto en esa selección eso, entonces, me resultaba fácil, poder decir, este equipo va a ser algo de importante, sacando, todo lo que decís vos, preparación, sacrificio, renuncia, y, y, y saber que, en un equipo, no va a haber nunca, 12 personas contentas, pero al final, al final del camino, nadie se acuerda, quién empujó el carro, quién lo manejó, se acuerda que llegaste al final, y que, hiciste, lo mejor de vos. Hola, Hugo, bueno, bueno, los que miramos Vázquez, hace muchos años, sabemos que, vos, coronándote en Atenas, coronaste tu carrera, venías ganando muchas cosas, hacía varios años, junto con Marcelo Nicola, fuiste, los que precedieron, a la generación dorada, y dieron el paso, a todo lo que vino después, que, la mayoría de los chicos, que son más jóvenes, conocieron, no te voy a preguntar, por el pase de faja, dicen, si te pudiste fumar, el culo, que te debían, bueno, nada, yo lo que, me gustaría que, cuentes, porque hay una parte, que todos vemos, que es, siempre, deportistas, de alto rendimiento, y silencio, me gustaría, que te cuentes, a los chicos, cuantos, cuantos, fusión, por la reina, la derrota, exacto, bueno, creo que lo respondí antes, creo que, entrenadores, de formación, hay que enseñar, los chicos a perder, y no, hasta los perder, enseñar que se puede perder, exacto, tengo que hacer, lo mejor, lo mejor de mi, en ese día, y esperar, a ver, que hace el otro, de mi otro equipo, si está de acuerdo, o alcanza, eso que estoy haciendo, para ganar, si no alcanza, y yo hice, todo lo que podía, no ha estado, lo que digo, muy bien, esto, esto me enseña, que no me alcanza, y tengo que hacer, algo más, esto me ayuda, a mejorar, entonces, no es, quiero ganar, un torneo, under, U17, U14, porque no es así, quiero, para ustedes, entrenadores, que son de formación, y por experiencia, lo digo, yo tuve entrenadores, muy buenos, en mi carrera, un cremona fue uno, y lo amo, por eso, él me venía a buscar a casa, yo, en un momento, decidí, que quería correr en cárcel, y no jugar más al básquet, estaba muy loco, pero bueno, él me convenció, y me siguió enseñando, los fundamentos del básquet, y esto, hizo que, de alguna manera, me fuera más fácil, después, toda mi, toda mi carrera. Buenas tardes, Hugo, y quería preguntarte, que, con tu experiencia, en el básquet de Europa, que tan apasionado es, el europeo, por el básquet. Bueno, se vive, nosotros somos descendientes de ellos, así que, no, 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 no caemos tan lejos, se vive muy, muy de manera, sanguíña, sanguíña, se vive, se sufre mucho, por el equipo, hay veces, donde a lo mejor, se excede un poquito, y la cultura deportiva, se olvida, pagar una entrada, no me permite a mí, de ir, insultar el adversario, o insultar, el equipo, la que lo dice. yo creo, yo creo que, esa cosa, tendría que ser enseñada, no, yo voy, a la cancha, y hago, y trato de alentar, mi equipo, nada más, así que, espero ser, se vive, muy parecido, muy parecido, si te interesa, los derbys en Grecia, o los derbys en Turquía, o los derbys en Serria, son completamente, distinto. Bien, últimas dos preguntas, antes de darle, los presentes, a él, pequeñito. Era pequeñito. Y estamos, con el tiempo. Nada, te quería preguntar, si te gustaría, dividir a un equipo, de base, tanto nacional, como internacionalmente. siempre, siempre pensé, que con lo que había hecho, a lo mejor, me alcanzaba, para poder trabajar, en algún equipo de liga, o en un equipo, o en un equipo de base, que no me ayudó, pero nunca nadie, me vino a buscar, así que yo no me, no me preocupé, en ir a buscar, algo para buscar. elegí completamente, otro camino, entreno, enseño, pero otro depósito. me gustaría muchísimo, hacer parte, de un equipo, de un equipo que compite, y hablamos de banco. ¿Qué? Hugo es un profesor de padel, de Italia. yo soy profesor de padel, bueno, soy bueno, diseñando, un equipo. Hola, Hugo. Hola. Te quería preguntar, ¿cómo fue que vos, empezaste a empezar, cómo empezar a jugar, desde que erábamos así? Bueno, como vos, así, sentado, y, ese, ese señor que tenés al lado, fue, uno, de ellos, que pasando al lado tuyo, y dándote una caricia, y diciéndote, es mejor si la picas, un poquito más, un poquito más baja, si, 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 si corres para la derecha, si quieras correr el codo adentro, bueno, gente como Mariano, en ese momento, el de Nino Quinche, y, y toda esa camada, toda esa camada, que jugaba, en ese momento, el, el, el campeonato local, todavía no estaba la Liga, la Liga Nacional, bueno, nosotros crecimos con ellos, y yo esperaba, no caricia, yo esperaba una palabra, yo esperaba algo, algo, bueno, eso me hizo, eso me hizo amar este deporte, y pensar, y mirarlo, y decir, yo quiero ser ellos, yo quiero ser como ellos, bien, última pregunta, señor, acá hay un señor, que me quiere hacer la última pregunta, se puede parar, se puede parar, por favor, que me quiere hacer la última pregunta, buenas noches, un desconocido, soy el señor Lanzo, en la isla Maldivia, presidente, presidente, presidente de la asociación de padres, señor Lanzo, usted lo sabe, usted lo sabe, a ver, ¿cuál es su nombre favorito? Digo el favorito, la boleta rebelde, ¿qué me dice, que es más? ¿cuántos objetivos tiene la paleta de pato? Porque eso tiene un fundamento científico, porque si se juega en la cárcel, y el padre del hombre a su, no es lo mismo, aunque el hombre a su, que la bestia eres, yo soy de la persona, usted es una ofensa, usted tiene que ser a tirar al lado, y suelte la paleta del padre, por favor. El señor es el campeón olímpico de la parte 2. El señor es el campeón olímpico de la asociación de padres, por eso mismo. Una cosa más, me tuve que poner de un lado, esta tecnología de familia, para poder que me traduzca, cuando usted habla, porque no entiende nada. Pude, pude, pude descifrar, que cuando dijo DNA, era ADN, nuestra cintaria, es una cintia, perdón, es el interés, usted es una cinta, usted es una cinta, yo soy otro, mejor la cinta. Bueno, 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 sacate la peluca, para el que no lo conoce, es Claudio Ipadrini, con los papi, para mí, para mí, con los puestos, por los puestos, para el que no lo conoce, con la vez, y mi amigo, se lo conmigiano, mi señor, porque él, lo ama, en los campos de Hugo, el Toro la rompió. Bien, el tiempo es tirado de 18.000. Tenemos un cumpleaños. ¿Alguno de los que están presentes en cumpleaños hoy? Que se levanten. Que se pare. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Quiero 17 años. Parece un chiquito de 5, pero cae a los jugadores no para, y no para, y no para, y no para. Bien. Flor, tenemos que agregar los presentes a Hugo. Obviamente son varios, pero uno de los más importantes tenemos a nuestro intendente, Matías Chávez, y el senador Hugo Naceto. Seguimos. 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 Buenas tardes. Bueno, nuevamente agradecer a Hugo. Hugo, la verdad que Cañada te ama. Hicimos una batalla. Hicimos una batalla. Hicimos una batalla. Con ese nombre de candidatos de Amas, con los jugadores cuadraculares de preparación para el Tiberápolis. Y quiero juntar a las dos personas que están acá, Hugo, por toda su trayectoria, por todo lo que contó recién, por todo lo que sabemos, por todo lo que hicieron. A Není lo nombramos y lo aplaudimos y también lo llevamos en mi corazón y lo reconocemos. También a muchísima gente, pero no me quiero olvidar, Leo Vinovi, Ningo, Juan Librucino y un montón de jugadores que pasaron por esta hermosa ciudad. Hicieron posible de Cañadas en la capital y provincial de Juárez. Gracias a todos los dirigentes, a todos los padres y a todos los pobres que jugaron porque ellos solo no podían jugar. Y necesitaban de 11 más para poder formar un equipo. Y gracias al senador que presentó el proyecto de ley y se aprobó. Así que formalmente somos la capital provincial del Vázquez. Y no nos animamos a competir con María Blanca, con la capital nacional del Vázquez. Felicitaciones y muchísimas gracias. Felicitaciones, Mariano, por la organización. El principal argumento cuando me llegó a defender el proyecto fue tu apellido. Así que muchísimas gracias entre tantos. Cañadense que hicieron un esfuerzo enorme por el básquet, evidentemente también posee la síntesis. Y es por ustedes el capital provincial del Vázquez. Nosotros en el departamento tenemos una medalla que entregamos a las personas que nos hacen sentir orgullosos. Que se llama Orgulle y hondo. El nuevo nombre de nuestro departamento. Así que te vamos a entregar más medalla a Orgulle y hondo. Pero además vos cumple los años. Vení. Si vos me lo permitís vos. Vos va a... Ponte cobre. Hay una medalla en casa a casa y se le aparece. Vení. Adiós. Adiós. Hijos. Ingles de las Ali olduğunu. Veis de Gracias Daniel Bien Siguen los presentes Y ahora Es el turno de Gracias Mati El turno de Villegas Ay Vamos a terminar A menos de Villegas Amor de Villegas Alcábado Entonces la que comenta la pausa Con el deseo de la Regi Un pin buyers Es el primer Ahí está, ahí está. También tenemos la presencia del Club Erasategui, bastante feroz, buena onda, linda, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por la fortuna de esa vida. Y la fortuna de esa, también te da. ¿Qué hacen los votos? ¿Qué hacen los votos? La generación, que ganan el premio, la copa definitiva del club, para que no usen su ganadería de padre, en Milán. Aplausos. Bien. Y ahora, la gana mayor del club, la vida, José, Nati, bueno, ellos, los que no lo conocen, son los directivos del club. Un aplauso al 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 club. Y Florencia. Vení, como también le lavo. Florencia también le dijo, fuerte a la palabra. Un aplauso al Florencia. Igre, querido. Creo que hay una cuestión muy especial, que nadie más que Hugo Colocini puede reflejar, ante estos ojos ávidos, curiosos, tener esta experiencia en el caso de la mano de Juan Corochini que es que Hugo reconoce y valora la vida del club haber pasado por acá conocer el mundo, viajar por todos lados pero la vida del club que se vive en Argentina es un tesoro único irrepetible, no existe en el mundo por eso Hugo siempre vuelve a ir por la vida